Karen, ¿cómo estás? Bien. ¿Te veo bien? Gracias. ¿Tú? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Juan? Todo bien. ¡Qué bueno! ¡Juan! ¡Jua, Jua! ¡Jua! ¡Jua! Ah, le pusieron una N. Ah, ya ves, no estoy leyendo mal, entonces. Ya se lo voy a quitar. ¿Eres Jua nada más? ¡Jua, Jua! ¡Jua, Jua! ¡Listo, ahí está! Lo decimos hasta cantando. ¡Jua, Jua! ¡Jua, Jua! ¡Jua, Jua! ¡Jua, Jua! Es lunes, hay que estar de buenas, ¿no? Bueno, oye, Karen, vamos a compartirle a tu flechado y a todos los que no saben de dónde nació ese amor por el fútbol. Vean, aquí nos lo cuenta en este momento íntimo. Mi pasión por el fútbol surge porque mi tío con el que viví es muy aficionado al fútbol, entonces, pues, me heredó la pasión. Yo recuerdo que en el Mundial del 2002, cuando fue en Japón, Corea, recuerdo que nos levantábamos en la madrugada porque eran muy tempranos los partidos a verlos. Bueno, también me heredó el gusto por el equipo que yo sigo, que es el equipo de mis amores, el Club América. Y, pues, más que nada, por eso busco yo a una persona que tenga el mismo gusto que yo, que lo comparta, para así los dos ir al estadio, disfrutar el partido. Entonces, quisiera encontrar a esa persona que tuviera la misma pasión que yo por el fútbol. Tu tío te transmitió el amor al fútbol, entonces, ¿a ti te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿A qué equipo le vas? A la América. A la América. ¿Y tú, Karen? A la América también. ¡Ah, mira! Bueno. ¡Qué buen silencio! Comparte la pasión del fútbol y el mismo equipo. Muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Muy bien. ¿Quieres preguntarle algo, Karen, o lo dejamos a los amores? Amorosos, a ver, mis amorosos preguntones. Lupita, venga, mi Lupis, vamos a ponernos de buenas. ¡Venga, Lupis! Amorosos, mambo, 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 sí, 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 Lupis. Eso es, esa es buena actitud, Carmen, y se quejan de nosotros y todos parecen más viejitos ellos que nosotros. Ya sé, Lupita, por eso tú y yo somos bien alegres. Vea, chócalas, mi Lupis. Estos chamacos de ahora que no bailan y no cantan. ¡Cantan! Soy... ¡Cajas huevas que nada! ¡Uy! Bueno, la pregunta es, si un día estás trabajando y Carmen, Carmen, perdón, Carmen. ¡Karen! ¿Te pide que te salgas de la chamba por ir al juego, la complacerías? No, la verdad es que no. ¿La complacerías? Yo siento que primero es el trabajo antes que todo, que cualquier cosa. Bueno. El trabajo antes que cualquier cosa. Porque de amor no se vive, ¿estás de acuerdo? Eso sí, tienes que trabajar para tener bien a tu pareja, sí. Cumplir esos gustitos y ya sabes, los partidos también cuestan, claro. ¡Gichel! Cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿tú qué crees que es correcto? Que tú trabajes, si te llegas a casar con Karen, que tú trabajes y Karen se quede en su casa cuidando a sus hijos, o sea, ama de casa, o que los dos trabajen y contratas nana y eso. ¿Tú qué crees que es correcto? Mira, la verdad depende de ella. Por ejemplo, si a ella le gusta trabajar, adelante, puedes trabajar. Pero si en realidad a ella le gusta cuidar a los hijos o quedarse en casa, también se lo respeto. O sea, no tiene nada de malo. ¡Bien! ¡Karina! Y a ver, cuéntanos, ¿qué estás dispuesto a ofrecerle a Karen en una relación? Yo creo que muchísima seguridad. Soy una persona demasiado segura y soy una persona muy extrovertida. Entonces, siento que por ahí nos podemos encaminar bien. ¡Listo! Bueno, amigo, yo considero a Karen que tiene un muy gran corazón. Entonces, ¿tú qué aportarías sentimentalmente si es que llegas a tener una relación con ella? Seguridad totalmente y respeto. Sería lo que yo le aportaría a ella. Muy bien. ¿Qué dicen mis especialistas, Juan Carlos Acosta? Pues, lo que yo digo es que este flechado tiene como mucha seguridad efectivamente en sus respuestas. Me parece un buen partido para Karen. Espero Karen tenga como bien claros sus sentimientos y sea como muy sincera con ella misma. Y le tenga como bien presente qué es lo que ella quiere en el amor. Este chico, pues, al parecer da buenas respuestas. Hay un buen pronóstico. Bueno, pues, conózcanse y veremos qué pasa. ¡Papne Vidente! Bueno, pues, mi querida Karen, Capricornio con Capricornio nos indica ahorita con nuestro Venus Retrogrado que tienes que estar muy clara en realidad de ya no volver a repetir las mismas situaciones que pasaste anteriormente en el amor. Así es que, bueno, a pesar de que lo siento con muy buena vibra y muy buena energía, yo sé tu respuesta dentro de tu corazón. Muy buena suerte. Cuando en casa se dan buenos valores y se establecen buenas conexiones, el espíritu se hace fuerte. Y este chico tiene un espíritu muy fuerte, Karen. Ojalá y lo veas. ¡Ozki! Bueno, a mí se me hizo muy sincero, sí, muy seguro de sí mismo. Nunca trató de quedar bien. Yo creo que puedo hacer buena química con Karen. Y Karen, eres muy alegre y todo. Yo creo que más que buscar que tu pareja comparta tus pasiones, debes de tratar de que las comprenda. Porque imagínate, si a él sí le gusta el fútbol, pero le va a las chivas, no, por eso le vas a rechazar una cita. No, yo no he dicho que a fuerza le tiene que ir al equipo que le vaya a mí, pero que los dos disfrutemos del deporte, que es el que a mí me gusta. Ok, bueno, entonces vete de cita a ver qué sucede. ¡Bebesita! Bebé, este bebé está chistosito, simpático. Yo siento que sí te va a gustar. Porque también eres de esas niñas, eres como Luigi. Que no te gusta nada, no le ves nada guapo a nadie. Pues no ha llegado ninguno que de verdad me guste. Pero yo creo que al parecer eres una interesada, igual que Michelle. No, nunca. ¿Sí? Nunca, nunca, y te lo puedo comprobar. No está mal. Lo que menos me importa es el dinero. No está mal. Yo también soy un poquito interesada, ¿no? No. Ya como que se te ha quitado, ¿no, bebesita? De hecho, tú me dijiste que me ibas a dar clases para sacarle dinero a los hombres. Sí, bebé. No, no. Ah, no. No era para sacar dinero, no te dije así, te dije, era para ver qué nos conviene más. Para gastar esos dineritos. Para gastar el dinerito de otras personas y ahorrar el tuyo. Ok. Es más o menos así, esa clase. Y pues cuando quieras, no, Michelle ya tiene hasta diplomado de eso, lo compró ahí en Santo Domingo. Vamos a levantar mejor este portal. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de...? Yo igual quería hacer una pregunta. Bueno, quisiera saber qué es lo que tú buscas en una persona en realidad. Cariño, comprensión, pues que los dos vayamos juntos de la mano y también que comportamos los mismos gustos. Y yo también te tengo una pregunta. ¿A ti te gusta que te digan realmente la verdad o que te mientan? No, la verdad. Siempre la verdad porque yo creo que es mejor. Así duela. Ok. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Garen? De verdad te agradezco. Dinos la verdad, dinos la verdad. Te agradezco mucho que hayas venido, pero no. ¡Ay, no! ¿No, en serio? Es en serio. Y tengo algo que decir. Este pobre muchacho esperó todo el fin de semana para que lo bateagan. Tengo algo que decir. ¡Bateado! Karin, tengo algo que decir. Porque Karin... A ver, explícanos, por favor. Pero, pero, ¿por qué no? Antes que nada quiero que me digas por qué no estás... Ah, ok. Porque es que toda la gente que se dedica a casting está de verdad vuelta loca porque ya no saben qué traerte, mujer. Bueno, ahí voy. Quiero abrirme y ser sincera con ustedes, con mis compañeros, con el público. Tengo un mes y medio que estoy escribiéndome con una persona por Instagram. Me estoy escribiendo, más no la conozco en persona. Siento que esa persona tiene todo lo que yo he buscado en alguien. Entonces, Karin, pues no es el lugar indicado para que tú encuentres el amor. ¿Por qué? Yo quiero que él, que si realmente le gusto tanto como él me lo dice, que venga aquí al programa y me lo demuestre. Pero, Karin, si tú tienes... A ver. Esto debiste haberlo dicho antes porque tienes mes y medio, permíteme. Tienes mes y medio como tú lo dijiste. Tengo una respuesta para eso. Sí. Mes y medio escribiéndote o hablándote como sea con alguien. Sí. Y tú has estado aquí recibiendo portales. No, tengo un portal. Fue hace como tres semanas, mi último portal. Bueno, hace mes y medio que te escribes y hace tres semanas recibiste un portal. Ahí va mi respuesta para eso. Yo no quería decirlo porque primero quería estar segura de que esa persona, o sea, le gustaba lo mismo, la forma en que me escribías si me daba la atención y sí lo está haciendo. Entonces, por eso yo decidí hoy hablarlo. Todavía estaba como que pensándolo, pero yo siento que yo quiero hacer... Sí, Karin, es que tú estás tomando tus decisiones, pero nosotros tenemos muy bien claras las reglas de este programa. Sí, pero por eso estoy diciendo... Supongo que te vas a tribuna entonces a esperarlo. Sí, sí. Le voy a dar tres semanas y él en tres semanas no viene. Karin, pues entonces tendremos que quitar este corazón. Pasas a tribuna y te vamos a pedir, Yua, que... que si tú quieres ocupar quizá el lugar de Karin en este momento como amoroso, te puedes quedar aquí a buscar el amor. Sí, Yua. ¿Cómo ves, muchacho? Yo sé que te sientes un poquito a lo mejor decepcionado porque esperaste todo el fin de semana para conocerla. Llevo dos semanas esperándola. Llevo dos semanas esperándote. Pero estoy siendo sincera contigo. Sí, yo te entiendo y cuando una persona te gusta realmente, bueno. Pero fue un gusto conocerte, la verdad. Me encantó. Y yo quiero que tomes el lugar, la verdad, y que encuentres el amor. Y bueno, no sé. Yua. Es tu decisión, Yua. Es tu decisión. ¿Se la puedo poner, Carmen? ¿Se la puedo poner? ¿Se la puedo poner? Yua. No es un acto de generosidad, Karen. Yo lo sé, pero yo quiero... No, no, no. Yo quiero decirle que te quedas con mi corazón y que tú busques el amor. Es que, Karen, desde un principio debiste ser sincera y decir, ¿saben qué? Por fuera me está latiendo alguien. Por eso. Y no quiero engañar a mis flechados que tienen dos semanas esperando para un portal. Por eso, pero yo tengo tres semanas sin portal. O sea, yo quería también conocerlo, conocerlo y ser sincera en frente de él. Y decirlo. Y agradecemos tu sinceridad, Karen, pero entonces te pido por favor que pases a tribuna porque ahí tendrás que esperar a tu flechado de Instagram. Sí. Ojalá y venga este muchacho porque si no, Karen se va a quedar sin encontrar el amor. Así que si nos estás viendo, por favor, ven por ella. ¿Y tú, Yua, ya decidiste algo? Me quedo. Yua, entonces, ¿sí te quedas? Me quedo. Pues bueno, entonces, bienvenido. Muchachos, tienen un nuevo compañero. Amoroso. Ya eres amor, amor, amoroso. ¡Buenos días! De verdad que nos apena un poco con los flechados y las flechadas que esperan mucho tiempo para poder venir a un portal por su amoroso que les gusta y de repente al estar aquí hasta esperando todo un fin de semana se salen o les salen más bien con este tipo de situaciones que son muy incómodas y son complicadas. De verdad, les pedimos respeto tanto a los amorosos como a los flechados así como lo hemos dicho cuando los flechados de repente vienen y como que no están tan seguros y de repente como que les gusta alguien más. Bueno, sean sinceros. Es lo único que queremos. Sean sinceros. Y si quieren buscar el amor por fuera, búsquenlo por fuera. No hay ningún problema pero no vengan a engañarnos aquí. Así es. De verdad queremos que estén totalmente abiertos al amor y que aquí lo encuentren enamorándonos. Que tengan sus ideas y su corazón claro, señores, porque si no, entonces no van a encontrar el amor nunca. Quiero que el amor sea así como siempre lo soñamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!